Baila azul, E.I.M.S. Tabú, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo donde fui A recordación va a estar presente donde fui Danza, sol y mar, guardar y no hallar, o amor vais querer encontrar Llorando estaré a lembrar que este amor por un día un instante fue Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Mi nena, menea Una cintura prendía candela Mi nena, menea No se cansa Mi nena, menea Cantando así Mi nena, menea